Una caravana de monotaxistas terminó en disturbios en el centro de la ciudad de Bailupar. Un grupo que llegó a la plaza Alfonso López a generar desorden, intervino la policía, de allá se trasladan a cinco esquinas, de cinco esquinas al BVA y Pinto, ahí a esa esquina, allí interviene el personal de la policía con el ESMAD y disuelve este grupo de motociclistas. Al mediodía de este viernes, mototaxistas quebraron vidrio de dos buses de Transvalles, los cuales realizaban sus recorridos. Según informaciones, el primer bus atacado cubría la ruta zona céntrica de la ciudad, mientras que la otra recorría el barrio Sicarare. El conductor de esta ruta denunció que hombres motorizados se subieron al bus y se le robaron lo producido del día. En ese recorrido que ellos hicieron, tenemos conocimiento de una buseta a la cual le causaron daños por el lado de Sicarare, pero en este momento pues está todo en completa calma y normalidad. Los mototaxistas protestan por los constantes controles, mientras que los taxistas y buses urbanos dicen que no hay control contra la ilegalidad. Paralicen, paralicen, paralicen el comercio porque hay que seguir adiós. ¡Eh! ¡Vamos, vamos!